Sé que siempre estoy pensando en lo peor ¿Será que en mi destino no está nada escrito? Y yo también tengo miedos Yo también tengo efectos Y yo también decepcioné Yo también tuve que aprender Y puedo admitir Siempre quise cambiar Pero nunca pude Y solo queda aceptar la realidad Que yo también tengo miedos Yo también tengo defectos Y yo también decepcioné Yo también tuve que aprender Y yo también quise volver Yo también todo lo aguanté Yo también fui a quien culpé Yo también aprendí a querer Y yo también le digo Y yo también meHan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.